La Junta de Castilla y León ha formado en los últimos tres años a más de 17.000 profesionales en materia de violencia de género. Ahora ha dado un paso más y ha puesto en marcha un plan de formación específica a cuatro años, elaborado tras consultar con 150 instituciones y entidades para identificar las necesidades formativas. Está destinado a 35.000 profesionales en violencia de género y el objetivo es ofrecer una atención más personal, eficaz e individualizada para cada víctima. Lo ha anunciado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, momentos antes de presidir la reunión de la sección de Igualdad de Oportunidades del Consejo Regional de la Mujer. Tenemos un banco de más de 145 ponentes con una trayectoria y experiencia demostrada en las distintas áreas de conocimiento. Es un plan flexible y revisable, como ya he dicho, es a cuatro años, pero cada año se definirá el plan del siguiente año. Cuenta con una financiación de 2,4 millones de euros para los cuatro años. Para este año 2019, por eso la importancia de este plan ya hemos planificado más de 330 actuaciones formativas que cuentan con 5.000 horas de formación presencial y 300 horas online destinadas a 8.500 profesionales. La consejera, que también ha analizado las principales acciones en materia de igualdad realizadas en los últimos años, ha destacado la aprobación de la Agenda para la Igualdad de Género 2020, un instrumento que cuenta con más de 120 millones de euros y unas 200 actuaciones enfocadas en la sensibilización a la sociedad, en la eliminación de las desigualdades en el ámbito laboral, en la mujer en el medio rural y en las mujeres especialmente vulnerables.